No tener un abogado reduce desproporcionadamente la posibilidad de recibir el asilo o la recia política migratoria de Donald Trump en la frontera sur cada vez arroja más damnificados. Por disposiciones del gobierno cada vez son menos los inmigrantes a los que se les concede el asilo político. Recientemente la nueva política de Trump descarta de antemano a aquellos inmigrantes que afirman tener miedo a la violencia doméstica o la violencia no gubernamental de pandillas. Así es como las probabilidades para acceder a la protección migratoria de Estados Unidos se reducen cada vez más, afectado a algunos inmigrantes de mayor manera dependiendo de su nacionalidad. Inmigrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador, que representan una gran parte de los solicitantes de asilo en Estados Unidos, tienen una de las tasas de rechazo más altas, según el Centro de Estudios TRAC de la Universidad de Syracuse. Sin embargo las dos nacionalidades que reciben más rechazo son los solicitantes de asilo son los nacionales de México y Haití, según las cifras que se conocieron del año fiscal 2017. Las condiciones del país siempre pueden tener una gran influencia sobre si tiene motivos legítimos para el asilo o no, dijo la codirectora de TRAC, Susan B. Longa CNN Otro factor muy importante es si el solicitante de asilo tiene un abogado y acceso a asesoría legal, lo cual aumenta drásticamente las probabilidades de conseguir el asilo. Por ejemplo entre octubre de 2011 y septiembre de 2017, los solicitantes de China tuvieron el mayor número de decisiones favorables de asilo en Estados Unidos con 31,176 casos aprobados y una de las tasas de rechazo más bajas, solo del 20,3%. Nos sorprende que más del 95% de los solicitantes chinos tengan abogados, otras nacionalidades con bajas tasas de rechazo incluyen Egipto, Etiopía, Siria y Burkina Faso. Aquellos solicitantes de asilo tenían representación legal en más del 89% de los casos decididos entre octubre de 2011 y septiembre de 2017. Tratar de pasar las entrevistas de detección de asilo es bastante desconcertante. Pero aquellos que no tienen ni un abogado ni conocimientos de inglés están en desventaja, y a menudo se les niega más concluye el reporte. Si tiene Green Card, estas sencillas razones le pueden hacer. 13 de julio de 2018 Disfruta las primeras ofertas del Amazon Prime Day 9 de julio de 2018 Estos inmigrantes tienen más posibilidad de ser rechazados al llegar. 13 de julio de 2018 Amazon Prime Day ¿Qué es y cuándo comienza? 20 de junio de 2018 Alerta por nuevo contrato de condado de Nueva Jersey Conais 13 de julio de 2018 Tres piezas de ropa que resaltan las curvas de las gorditas 12 de julio de 2018 Ustis limitará segundas oportunidades en solicitud de servicios migratorios 14 de julio de 2018 5 ideas para modernizar tu baño de manera fácil y económica 11 de julio de 2018 Detienen a 117 inmigrantes en una casa en Texas Comienza 14 de julio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 Más menores nacidos en Estados Unidos podrían ser separados de sus padres 13 de julio de 2018 10 suplementos para rebajar rápido que son económicos 11 de julio de 2018 Ocultar una deportación en la solicitud de ciudadanía Te puede 14 de julio de 2018 Elimina lo amarillo de tus dientes con estos 8 productos 31 de diciembre de 2017 Arrestan a pandilleros de la MS-13 en la frontera 14 de julio de 2018 12 de julio de 2018 which in tout Asia I dont' 다 The 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 ¡Gracias!